Gracias por caminar a nuestro lado, por ser parte de Copetar Azul Porque juntos cosechamos con trabajo y hermandad Hola, ¿qué tal? Les saluda Julio Naranjo, bienvenidos al programa Copetar Azul Hoy estamos 21 de diciembre, ya a pocos días de que finalice este año 2022 Que ha traído muchísimos retos y también muchos proyectos desde la cooperativa Que esperamos sigan dando frutos en el año 2023 Y además generando nuevas iniciativas con respecto al café Y todos los negocios comerciales que tiene también la cooperativa El día de hoy tenemos un programa muy especial dedicado a la Navidad Y queremos comentar con ustedes sobre algunos aspectos históricos De lo que ha sido característico en esta época acá en la zona de Los Santos Donde además siempre nos embellece todo lo que es el grano maduro de café Y son actividades que se complementan perfectamente para estas fechas Entonces queremos recordar algunos hechos que han marcado siempre esta época Acá en la zona de Los Santos Además estaremos compartiendo con un coro navideño acá de la zona de Los Santos Que ellos pues nos deleitarán con algunos villancicos muy bonitos Que han preparado para esta ocasión especial Me acompañan por acá en el set de Copetar Azul Hoy Tanto don Gustavo de Lisonto como también doña Fanny Cordero Con ellos vamos a conversar un poco sobre lo que es esta época navideña Acá en la zona de Los Santos Y también pues la actividad que está relacionada como lo es el café Inicio con doña Fanny Cordero Doña Fanny un placer que nos acompañe por acá en Copetar Azul Hoy Muy buenas, un saludo cordial a usted don Julio y a don Gustavo Bendiciones y esperamos que este programa sea todo bien importante Para nuestra vida y para nuestra vida personal Así es, y don Gustavo Lisonto también Quien es el gerente de Relaciones Corporativas de Copetar Azul Con quien vamos a comenzar pues sobre estos aspectos que ya comentábamos don Gustavo Sí, bueno, muchas gracias Julio y doña Fanny por acompañarme en esta noche Y quiero empezar dando un saludo a nuestros amigos de la zona norte Que llamábamos Frailes, Corralillo, toda esta parte de San Cristóbal Norte San Cristóbal Sur, la gente de Santa Cruz Porque recientemente hemos abierto un supermercado ahí en Frailes Que era el antiguo comercial de San José Y ahora es de Copetar Azul El supermercado Copetar Azul Frailes Que ha empezado a dar servicio Entonces que mejor momento con este ambiente navideño Con este ambiente de colección de café Que darle un saludo a ellos y decirles que Es un gusto para nosotros A ver como se dice Pasado el río Tarrazu como hicieron nuestros antepasados Y para darle el buen servicio que tiene Copetar Azul En su área comercial Y llegar a brindárselo a la gente de Frailes y lugares vecinos Así es, ya son cinco supermercados que tiene la cadena de Copetar Azul Hay uno en Bajo San Juan Tenemos en el centro de San Marcos La Troja En Santa María Dota El Arbolito Y en San Pablo de León Cortés La Carreta Y como comentaba pues Don Gustavo Ahora pues se encuentra este servicio también en Frailes Así que bienvenidos todos los pobladores de esta zona A este supermercado Para que reciban pues todos los servicios Y todos los productos que aquí se ofrecen Entonces estamos muy contentos también De llegar con estos nuevos servicios a esta zona Ya en los últimos días Y no sé si el tiempo se les ha pasado muy rápido Compañeros pero en los parques el fin de semana Y en las diferentes comunidades Vemos mucha cantidad de inmigrantes Tanto nicaragüenses como de nuestra hermana república de Panamá Siempre son fundamentales para lo que es la recolección del grano Y yo creo que es parte de la cultura De la mezcla que se vive en esta zona de verano Entonces no sé si Don Gustavo por ahí ¿Cómo ha estado el ambiente en Santa María de Ota? Sí, correcto Una vez que rompen los vientos alicios Ya se esperan muchas cosas La ilusión de la acogida de café Que es fundamental Siempre se ha dicho que la última mata de café Que se va a cortar en el mundo Va a estar en la zona de Los Santos Porque aquí es parte de la cultura Aquí al igual que Miguel Ángel Asturias Hablaba de hombres de maíz Aquí hablamos de hombres y mujeres de café Y sí, ya llegaron nuestros hermanos Fundamentales, fundamentales para que esa cosecha sea recolectada Y yo creo que algo importante, Julio y Doña Fanny Es que la gente ya ha entendido eso Ha entendido que sin ellos Nuestra economía de café no podría funcionar Y por eso se han mejorado mucho los albergues Ya la parte comercial se dispone para atenderlos Ahora está el aseguramiento Que por medio del convenio de café Caja de Seguro Social se da Y creo que la familia Y por supuesto Nuestra Casa de la Alegría Que ahí gracias a esa Casa de la Alegría Los recolectores pueden dejar a sus hijos ahí Y que ya no solo está la Casa de la Alegría De la Hacienda Cafetalera Sino que ya hemos abierto Tenemos proyección de abrir Entre 18 y 22 Casas de la Alegría Conforme la gente vaya respondiendo En los salones comunales De distintos lugares Y creo que es el programa social estrella La niñez es lo más importante Ahora que hablamos de Navidad Todo está enfocado para los niños La Navidad es de los niños Nosotros los adultos participamos Y todo lo demás Pero la Navidad es una ilusión para niños Y que es mejor que este programa Que al final de cuentas proteja a los niños Y que hace que los recolectores La familia, digamos adulta Los miembros adultos de la familia Puedan llegar al Cafetal Recuerden el café tranquilo Que saben que sus niños Van a estar ahí con buen desayuno Que van a estar con juegos Que van a estar con educación Con nutrición Y entonces es para mí El programa estrella de la cooperativa Es que es un orgullo No solo a nivel local Sino a nivel nacional E incluso internacional Doña Fanny, también el motor económico Que se activa con la llegada De cerca de entre 10 mil y 15 mil Inmigrantes aquí a la zona de Los Santos Muchos los vemos en tiendas En los supermercados El fin de semana Y pues eso es importante también Porque no solo se llevan el dinero A nuestros países vecinos Sino que también pues dejan Dejan lo suyo acá Específicamente en la zona de Los Santos Sí, para mí la actividad del café Es una fiesta Desde el inicio hasta el final Por ejemplo Cuando ya los poteros Empiezan a hacer su florea De esas florcitas moraditas Que era Que uno lo relaciona Con el calinguero Que es la Lo relaciona con Navidad ¿Verdad? Desde ahí usted empieza A ver florecer esa parte Y ya empieza Un espíritu navideño Y junto con la Navidad También está la recolección Del café Porque para mí Personalmente Eso es una fiesta Y yo sé que mucha gente Y hablo de la zona De León Cortés Desde el momento En que empieza la recolección Ya usted va a las casas Y no hay habitantes En las casas Todo el mundo está En los cafetales Primero porque Pues es también Lo que nos da sostén Y como usted lo menciona En este tiempo Hablemos de tres meses Principalmente Diciembre, enero y febrero Que son los que está Todo el apogeo De la actividad cafetalera Genera ingresos A todas las casas Ya podemos comprar Un pedacito de lotería ¿Verdad? Porque hay un poquitito Más de plata Ya podemos comprar Un fresquito más En la casa Porque venimos De un tiempo Pues un poquito austero ¿Verdad? De una economía Un poco escasa Pero ya cuando Recolectamos el cafecito Viene gente de otro lado Digamos ahí en San Pablo Ya vemos los Los carros Con los cajones Claro, con sus pólizas ¿Verdad? Porque no los podemos Dejar de lado ¿Verdad? Con su parte de seguridad Y qué bonito Y ya cuando Empiezan a pasar Los camiones De Copetarazú Con el café Recolectado De la zona norte De la Trinidad De San Antonio Qué bonito Pasar Porque yo vivo Cerca de la casa Don Julio Entonces hasta las Tres de la mañana Escuchamos pasar Los camiones Eso nos tiene que Llenar de alegría Desde que somos Pequeñitos Hasta los adultos Mayores Porque también Hay un señor De San Pablo Que dice que le fascina Este tipo de actividad Cafetalera Porque él escucha Los camiones Pasar Qué importante ¿Verdad? Eso es vida Y eso nos tiene que Llenarnos mucho De alegría Porque eso nos tiene Que invitar A que la actividad Cafetalera Incentiva Muchos campos La parte social La parte económica La parte emocional Eso que es tan lindo Estar ocupado Generando ingresos ¿Verdad? Eso por esto Yo admiro a la Coopetarosa Por prestarse Para esta actividad Porque no sé Yo quiero mucho La cooperativa Y también quiero mucho La actividad Cafetalera Y por supuesto Respetando las leyes Ahora ¿Verdad? Con los niños ¿Verdad? Que ya no los podemos Llevar de lleno Al cafetal Pero tampoco Es que no los podemos Limitar a que no vayan De hecho hay que hacerlo Entonces creo que Que ese tipo de actividades Nos tienen que llenar Mucho de alegría Y sentir que es parte nuestra También para agregar ahí El señor periodista Julio Que en el tiempo nuestro Faneo un día de estos En la parte infantil Cuando éramos niños La parte de café Se relacionaba mucho Con Navidad En ese tiempo La cosecha No sé si se adelantaba Un poco Pero la idea del cafetal La primera misión Era tener el estreno De Navidad Perfecto Es ir a uno Ahí ganarse Julio Ganarse el estrenito De Navidad Si había la posibilidad De alguna cosita más Adicional Los padres también Muchos padres Financian el regalito De los niños Con base a la cocina de café Y entonces Uno hacía esa relación Salía de clase Además de que las clases Estaban acondicionadas Para que salieran Y para que la gente Se fuera a coger café Era el ciclo escolar Cafetalero Y ahora no Y ahora los niños Tienen que estar Ahora Es más hasta Ahora que están Mi amigo Juan Pablo Y Tracy por acá Saben que Que tienen que quedarse Hasta toda esta semana Nosotros salíamos Como el 20 de noviembre El 20 de noviembre Más o menos Salíamos de una vez Para el cafetal Y regresábamos a clases Ya cuando estaban Las repelas Ya en la última parte Y ahora no se ha podido Con esa mano de obra Digamos estudiantil Así es Y eso ha cambiado Un poco De hecho La actividad De eso Lo que le iba a decir Don Gustavo La ha cambiado Un poco Y pues Creo que Que se tiene que ir Acomodando Según la legislación Según pues también Las normas Que tiene el gobierno Con las diferentes Actividades económicas Lo que si es cierto Don Gustavo Y que tal vez En otras Localidades O comunidades Del país Tal vez no Sea una época Tan próspera A nivel económico Aquí cuando hablamos De navidad Del fin de año Pues sabemos que hay Pues un poquito Más de capital Como lo decía Doña Vani Pues se puede comprar El regalito Se puede pues Pues darse los gustos En cuanto a comidas En cuanto a Las cenas A las celebraciones Porque Pues estos meses Si son muy prósperos Aquí en la zona De los santos Incluso Hay un comerciante En Santa María Que siempre me dice Vea Aquí En invierno Yo podría atender Todos los negocios De Santa María Porque aquí no entra nadie Si no fuera por el verano Nosotros no subsistiríamos Y eso es así Es la realidad Y nosotros tenemos Bueno El asunto es que La zona de los santos Es la última La última zona En el país En la zona de los santos En la zona de los santos En la zona de los santos Y entonces coincide mucho Con la parte de navidad Y todo lo demás Y efectivamente Es una gran ayuda Para todos los comercios Para los negocios Nuestros amigos Noves por ejemplo Ellos Es algo que a veces Si es que vienen aquí Se explotan No, no Si usted ve El ciclo de vía de ellos Vienen en una zona Un poco estéril Allá en el lado de Panamá No hay mucha agricultura Y todo lo demás Entonces para ellos La venida aquí a la zona Es parte de su ciclo de vida Incluso ellos de aquí No solo Aquí la pasan bien Comen bien Ahora los albergues Que dichas Los albergues que se hicieron A partir de la pandemia Y tenemos muy buenos albergues La gente se ha Ha mejorado mucho Esa parte Ya no es la famosa idea De que decían Que la chanchera del invierno La convertían en Albergue de los migrantes Y ahora no ha sido así Y entonces ellos Pasan bien aquí Guardan su platita La convierten en dólares Se la llevan para allá Pero también El día que se van Y usted ve las bucetas Que van Llevan Su Reserva de comida Llevan sus sierras Llevan sierras Herramientas Llevan Electrodomésticos O sea Todas las cosas Que van a ocupar En el resto del año Allá Se llevan de aquí Y eso es muy importante Porque es parte Del ciclo de vida de ellos Así es Bueno En este primer bloque Quisimos conversar Un poco sobre Lo que es La cosecha de café Pues Toda la actividad Que se ha desarrollado Acá ya de forma intensa En las últimas semanas Recibiendo pues Gran cantidad de café En los diferentes Recibidores De Copa Tarrazu Como les comentaba Vamos a estar alternando Con la presentación De este ensamble Navideño Que está a cargo De varios músicos Acá de la zona De Los Santos Así que Vamos a escuchar Con ellos La primera canción Que nos interpretan Esto se llama Luces de colores Y esperamos Que usted disfrute Ya desde su casa Esta presentación Yo sé de colores Comenzar a brillar Se oyen las canciones Ya llegó La Navidad Un ambiente alegre Ya se empieza a respirar Más entre los hombres Ya llegó La Navidad Dormen los pequeños Esperando despertar Y abrir los regalos Que les dieron sus papás Pero allá en la calle Donde el frío Ha de calar Muchos corazones No conocen la verdad Que nos pasan lejos Del mesero De Belén No hemos conocido Al niño Dios De Belén Ven entre nosotros Esta noche encontrarás Al Salvador Él es el Mesías Que esperábamos ayer Padre consejero La promesa De Israel Él es Dios eterno Aminable Ese Manuel Él es Dios del cielo En el cuerpo En el cuerpo De un bebé No estás tan lejos Del pesebre de Belén No has conocido Al niño Dios Me duerme en él Y como fue nosotros Esta noche encontrarás Al Salvador Que nació De hoy Él es Dios La vida sigue, los tiempos cambian, las modas se transforman, las competencias desafían la conformidad, el planeta gira, el tiempo avanza y Copetarrasú también lo hace, se adapta a las necesidades cambiantes en el mundo del café, se moderniza, investiga, planifica, diseña, vence obstáculos, no se detiene. Nuestra esencia es un motivo de orgullo que se construye desde hace más de 60 años. Una cooperativa moderna, fresca, única, representativa, nuestra. Queremos seguir siendo líderes, contar historias, llegar a nuevos mercados, transmitir recuerdos. Tenemos pasión por lo que hacemos, amor por el café, por el trabajo, por la familia, por lo nuestro. Copetarrasú, solidaria y sostenible. Continuamos en Copetarrasú hoy. Gracias por la sintonía que nos brindan todas las semanas aquí por Canal Alta Visión y también en todas nuestras redes sociales. Durante todo el año les hemos informado sobre las actividades más importantes que realiza la cooperativa. Y de hecho, en los próximos dos programas haremos un resumen especial para que usted vuelva a recordar esas notas importantes que nosotros le hemos transmitido desde Copetarrasú. Vamos a continuar con este programa navideño que les tenemos el día de hoy, acompañado con Doña Fanny Cordero y también con Don Gustavo Elizondo. Queremos hablar un poco en este bloque sobre qué actividades se desarrollaban específicamente en época navideña. Entonces, Don Gustavo, quizás inicio con usted, tal vez para que nos iluste un poco cómo vivía la niñez la Navidad hace algunos años por acá en la zona de Los Santos. Sí, gracias Julio. Esta pieza que nos interpretó el grupo de Juan Pablo y este ensamble navideño nos trae todos esos recuerdos de cómo era esa Navidad. Entonces, felicitaciones, por cierto, a este grupo integrado por jóvenes todos de la zona de Los Santos y que es un orgullo para nosotros. Sí, era un poco diferente, era una Navidad, si se quiere, un poco más auténtica, sin menos consumismo. Era una Navidad en donde las mismas limitaciones que había no permitían grandes lujos, pero aquellas cosas pequeñitas que nos daban, para nosotros resultaban grandes cosas. Por ahí ahora vamos a estar pasando algunos de esos juguetes, Julio. No había tablets, no había computadoras, pero había, por ejemplo, ese famoso bolero que era un juego de una madera que uno lo ensartaba y eso era... Había gente que lo dominaba muy bien y posiblemente no era muy caro, pero nos divertía mucho los famosos trompos. Algunas gentes les traían un trompo, pero ese trompo era la felicidad para ellos, porque podían salir con sus amigos ahí a hacer las famosas picas de trompos que eran buenísimas. Los famosos caballitos de palo, yo recuerdo, entre los primeros juguetes, perdón, que yo recuerdo que me dieron fue un caballito de palo, y ahí andaba uno creyendo que era un jinete de esos de las películas, todo lo demás con el caballito de palo, y era una gran ilusión. Pero había otro, por ejemplo, este que está ahí, el famoso Maromero, ya la gente casi no lo recuerda. Era como en estos tiempos que le trajera a uno uno de esos equipos modernos, ¿verdad? Como un juego de Nintendo, algo de los más modernos. ¿Por qué? Porque era una ruedita que uno iba pasando y el muñequito iba moviéndose. Era de madera, muy sencillo, y sonaba un tiqui, 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 ¿se acuerda, doña Fanny? Ese era famoso Maromero, que era un juguete muy sofisticado, traído del Mercado Central de San José, ¿verdad? Que nuestros padres iban a traerlos. Las famosas muñecas de trapo, doña Fanny, me imagino que usted recordará las muñecas que le trajo de niña, que para ustedes eran una gran ilusión, y que eran sencillitas, pero eran de mucha ilusión. También las famosas muñecas de vestirse, ¿se acuerda, Yamane? Qué belleza. Era una belleza, ¿verdad? Como se entretenían las mujeres, las muchachas, las chicas, las niñas, horas de horas jugando con esas muñecas, intercambiando con sus amiguitas de entonces, las que les podía traer el niño eso, porque había algunas que no se las podía traer. Este juguete es interesantísimo, el famoso View Master. Eso fue como lo más moderno que se trajo. Y era un sencillo aparato en donde se ponía el discrito con paisajes de los parques nacionales de Estados Unidos, algunos venían con la serie de Lombre Araña, de Superman, y entonces uno miraba y iba pasando aquí. Con animales también. Con animales. De todo lo que usted quisiera. Era, doña Val, no sé si usted, no todos los chiquillos lo podían tener, pero por lo menos se lo prestaban a uno. A eso le iba a decir, Gustavo, no todos lo podíamos tener, ¿verdad? Porque yo nunca lo pude tener, pero sí me lo prestaban. De medio plato, así lo tenías detrás de lo prestado. Pero era un juguete muy, muy interesante y que nos llenó de ilusión muchas veces. Por ahí también, vamos a ver, los jacks. Ay, sí, los jacks. Los jacks, las jugadas de jacks que se dan las niñas. Y así, eran juguetes que posiblemente no tenían un gran costo. Sí era mucho costo para los padres porque eran recursos limitados, pero con esos juguetitos se llenó de ilusión. Y eran unos juguetes, como ustedes decíamos, no todo le podían traer. Entonces, sí había esa solidaridad. Así que traía un juguete, más o menos, lo compartía con el resto de niñas. Y entonces, parecía que era poco, pero era mucho. Porque era una forma de ilusionarse de uno y esperar. Ahora en la mañana me acordaba de las famosas bolas de cuero. A mí, a mi hermano Armando y a mí nos trajeron una bola de cuero, que era interesantísimo porque eran cocidas. Y entonces no era como las bolas ahora del mundial, ¿verdad? Que hasta traen un chip, no, no, nada de eso. Rápidamente se deformaba en julio. Y otra cosa era que, como lo hacían cocidas, tenía un cierre, como donde hacían el punto. Como una bomba. Que daba un punto durísimo la bola. Y si usted de casualidad cabeceaba y le pegaba esta parte, ya está. Tiene la seguridad de que salía lesionado. Pero, como le digo, era ilusión. Esa bola era la que en las tardes de una vez la tirábamos en la famosa plaza de los tablones, de las tucas, a hacer mejengas, porque a uno de los niños tuvo la posibilidad de que le trajera esa bola. Entonces, esa era la parte de ilusión que daba eso. Y cómo hacían nuestros padres. Increíble familia. Ya no era familia de tres, Julio. Era familia de diez, once, doce. Y a todos había que traerle un regalito. O había que compartirlo. Bueno, esta muñequita es para dos. Pero nadie se alojó nunca, nadie tuvo resentimiento, ni tuvo que buscar psicólogo, porque el niño no les alojó nada. Exacto. No, y te iba a consultar, a comentar, don Gustavo. Ahora que mencionaste los jacksys, yo no tuve jacksys de ese material. Mis jacksys eran una bolita, una guayaba y unas piedritas. Con las piedras ahogadas. Sí, porque no, mi papá y mi mamá carecían de fondos económicos para comprar en ese momento esos jueguitos de jacksys. Pero lo que usted menciona, sí la gente compartía. Entonces, a veces íbamos a un vecino y los vecinos sí nos prestaban los jueguitos de jacksys. Entonces, compartíamos eso. También se jugaba mucho cromo. El famoso cromo. Si usted le daba vueltas, entonces ya generaba un ingreso. Y me echó dos cromitos y me los llevo para la casa. Eso era importante. Y cómo han cambiado las generaciones. Yo creo que a veces el hecho no es de comparar, porque son épocas muy distintas. Creo que la felicidad con otros recursos también se vivía muy bien, digamos, en este tipo de celebraciones. Y ahora, pues, hay un sinfín de regalos, un sinfín de oportunidades, de actividades que se pueden realizar en este momento. Y no sabemos qué puede pasar dentro de 20 años. Entonces, todo va cambiando y todo va evolucionando muchísimo. Pero sí es bonito recordar lo que son estos elementos que también eran muy característicos. Yo creo que, por ejemplo, a mi generación, tal vez pescamos un poco detalles de lo que son ya estos juegos tradicionales. Y, pues, estamos como en esa transición ya hacia esta época, pues, mucho más tecnológica. Pero, pues, recordar las raíces siempre de lo que es la zona de los santos, de dónde provenimos, de qué se realizaba, pues, es muy, muy importante. Porque, bueno, nada más decirles que había otras actividades que se siguen haciendo, pero que, como había pocas cosas que hacer, eran para uno también gran ilusión. La hechuga de los tamales, por ejemplo, que llevaba, bueno, lógicamente, las casitas que podían tenían el chanchito ahí, lo mataban, o unos vecinos, o el partidario que la familia mataba el chancho y ya alcanzaba para la gente. Pero eso era una participación, donde toda la gente participaba, los tamales, las hojas, todo eso era una parte ilusión. Y luego, algo importante es que las portaleadas que se perdieron, la portaleada era que el 25 de diciembre, sin falta, había que empezar a visitar todos los portales. En unos portales daban algún confite, en unos portales daban chicha, en otros portales daban bolsitas. Pero era todo una ilusión. Yo ahora, un 25 de diciembre, no he visto a nadie portalear. ¿Usted recuerda a las portaleadas? Sí, bueno, sí, más o menos. Lo que sí les iba a contar es que, para mí, la Navidad empezaba con la luminaria, la quema. La quema. La que llamábamos, la quema, la celebración, el 8 de diciembre, la inmaculada. Sí, la purísima. Que nos hacíamos en familia y nos traíamos unas pelotonas de lecho, que era lo que hacía la quema. Desde ahí empezaba la Navidad para nosotros, porque como no había actividad, como lo menciona Gustavo, ese tipo de actividad se vivía. Otra parte importante que creo que todavía se da son las posadas. Las posadas. Las posadas previas al nacimiento. Inclusive en San Pablo ahora veo que hay una actividad muy bonita que lo llevan a todas las fuerzas vivas, a todos los negocios, muy importante. Eso nos permite como ir llevando a los niños, eso que se ha ido generando ya, se ha ido dejando de lado. Entonces se lo estamos llevando a los niños. Y les cuento una anécdota ahora que usted mencionaba los regalos, Gustavo. Mi papá y mi mamá, mi papá que en paz descanse. La situación económica era difícil. Entonces yo quería que me regalaran unos patines. Pero entonces mi hermana también quería unos patines. Entonces nos compraron unos patines para las dos. Entonces a mí me pusieron debajo de la almohada uno y a mi hermana le pusieron el otro. Pero los patines de antes no eran como las de ahora, que tienen su par. Los patines de antes eran solos y de meter el pie. Entonces nosotros íbamos a jugar en las pocas aceras que había en San Pablo en el parque. Bueno, no había parque, lo que había era una plaza. Pero había una acera que daba a la escuela y nosotros nos tirábamos en solo un patín. Entonces uno aprendía a dominar su cuerpo, ese toque, porque ya ahora los chiquillos casi no tienen esa habilidad de dominar. Y yo recuerdo que nunca ni nos pasó un accidente ni cosa por el estilo. Ahora, hoy en día, los patines están en las bodegas botados. Ya los chiquillos no los usan. Ahora están así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va evolucionando el asunto? ¿Cómo vamos dejando de lado a esas grandes tradiciones? Y tal vez, para cerrar este bloque, creo que el montón de actividades que se realizaban fuera de la casa, digamos, en los potreros, en las fincas, en los cafetales, con los frutales que se encontraban por esta zona, yo creo que esa parte también se ha ido perdiendo un poco. Como decimos, pues, es una época totalmente distinta, pero sí es bonito, pues, recordar todas estas anécdotas también que marcaron la infancia y la vida de muchas personas acá en la zona de Los Santos. Nosotros, pues, terminando este bloque, vamos ahora a escuchar dos canciones más. Santa Claus llegó a Navidad y también ven a cantar que nos presentan este ensamble navideño que hemos invitado el día de hoy para celebrar la Navidad aquí en Copeta Blasubre. Santa Claus llegó a la ciudad El todo lo apunta, el todo lo ve y sigue los pasos, esté donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte No intentes ocultarte Pues siempre te verás Sabe de ti, sabe de mí Todo lo sabe, no intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duerme Te mira al despertar No intentes ocultarte Hoy siempre te verás Hoy siempre te verás Hoy siempre te verás Sabes mi amor, pórtate bien No debes llorar, sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Todo lo apunta, el todo lo ve Sigue los pasos, esté donde estés Santa Claus llegó Santa Claus llegó Santa Claus llegó Santa Claus llegó A la ciudad Otro año que queda atrás Mil momentos que recordar Otro año, mil sueños más Otro año, mil sueños más He hecho realidad Los problemas vienen y van Y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más Que la voluntad Navidad Navidad Feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad El calor de hogar Ven a cantar Ven a cantar Ven a cantar Ven a cantar Que ya llegó Toda la Navidad Ven a cantar Ven a cantar Ven a cantar Ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar Ven a cantar Ven a cantar Ven a cantar Que ya llegó Ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar Ven a cantar Ven a cantar Por ser parte de Copeta Azul Porque juntos cosechamos Venimos en Nicaragua Mi papá viene a Costa Rica a coger café Cuando mi papá trabaja no tenemos una casa de la alegría A mí me gusta ir a la casa de la alegría a jugar En la casa de la alegría tengo muchos amigos y amigas Las maestras son muy buenas Las maestras cocinas bien ricas Una vez que comimos coque estábamos muy felices Costa Rica me gustan los árboles Aquí hay muchos niños Los juegos favoritos son mis carros Me ladro mi felicidad Jugar con los juguetes Yo tengo unos carros Dos, un montón de carros Cuando yo sea grande me gustaría ser abogada Cuando yo esté grande voy a ser como mi mamá Una casa de la alegría la sentimos seguros Las maestras son muy buenas y cariñosas con nosotros Por caminar a nuestro lado Por ser parte de Copetar Azul Continuamos en Copetar Azul hoy Gracias por la sintonía que nos brindan todas las semanas Este programa se transmite por Canal Alta Visión También en nuestras redes sociales Y por los 88.3 FM de Radio Cultural Los Santos Todos los canales que tiene usted a disposición Para informarse sobre este programa referente de la caficultura Acá de la zona de Los Santos Y también de todo Costa Rica En este último bloque queremos pues conversar un poco Sobre las proyecciones que se tienen para el año 2023 En la cooperativa Por eso pues don Gustavo Elizondo nos va a hablar Desde la parte de relaciones corporativas Y algunos detalles de la gerencia que tiene Copetar Azul Sobre lo que se planea trabajar para el próximo año Y también doña Fanny Cordera Que hace pocos días pues también quedó todavía vigente En el Comité de Educación y Bienestar Social de Copetar Azul Entonces para que nos comenten un poco Los proyectos que se tienen para este próximo periodo Don Gustavo Que podemos pues conversar sobre los aspectos generales de la cosecha Se esperan tal vez una recepción de café similar a la del año anterior Donde llegaron cerca de 280 mil panegas Entonces pues se espera algo similar para esta cosecha Y estamos creo que pues casi que en la mitad del periodo de recolección acá en la zona de Los Santos Sí, correcto Julio A pesar de un año muy duro en cuanto a Si bien el precio del café estuvo bien Estuvo en niveles históricos altos Ha habido un descenso fuerte en el precio del café Eso lógicamente también nos preocupa Porque aparte de eso hay un alto costo en estos momentos Por el incremento que tuvo todas las materias primas Para el mantenimiento del café Y esperemos que ese precio Alguien habla que está en una meseta en estos momentos Alguien lo oí decir un día de estos Y esperemos que sea así Y que esa meseta empiece a subir un poquito Para que nuestros productores tengan una mejor liquidación Esperemos que eso sea así En cuanto a la cosecha Nos reporta nuestra parte técnica Que va normal Va de acuerdo a las proyecciones que se tienen En algunos lugares se adelantó un poco Pero sí va en términos normales Ya se ha recibido una cantidad importante Y todavía quedan muchas zonas pendientes O sea, lo que se ha recibido más fuerte Ha sido las partes bajas Que ya tienden a entrar a la parte de maduración total Y de espera Pero básicamente la zona central Y las zonas más altas Van muy bien Esperamos que nuestros asociados Sean liales con la cooperativa Yo creo que la cooperativa Las ha acompañado durante todo el año Nosotros no hacemos eso De que nos desaparecemos después de la cosecha Y regresamos para la cosecha Nosotros estamos con los productores todo el año Ahí los estamos ayudando con el tema de financiamiento Con la parte de apoyo técnico Nuestro centro de atención al productor Ha estado muy pendiente De todo lo que tiene que ver con nuestros productores Se han hecho regalías, por ejemplo De ese nuevo producto Ecofertil Se les ha entregado materia orgánica Muy bien terminada ahora Con los nuevos procesos que se vienen haciendo Y en realidad con ese acompañamiento Que hemos tenido con ellos Creo que lo justo Sería que no se olviden de la cooperativa Y que la cooperativa en realidad Siempre ha estado con liquidaciones competitivas A pesar de que en algunos momentos Hemos tenido una competencia muy agresiva Creo que la cooperativa siempre ha tenido Una liquidación bastante aceptable Entre las tres mejores de la zona Y eso creo que el productor lo está valorando Nos siguen buscando No solo ahora la zona Que llamamos la zona de los santos Sino también la zona norte En donde hemos tenido muy buena Acogida de parte de esos productores Los productores de Corralillo Los productores de San Cristóbal Sur y Norte Los productores de Frailes San Juan, perdón, Río Conejo Santa Cruz El lado de Acerrí La parte sur de Acerrí Que ha tenido un buen comportamiento Con respecto a la cooperativa Y que nos orgullece de parte de la cooperativa Que le cambiamos el rostro a esa zona Que después de la arroya y todo lo demás Había caído en una gran crisis Y creo que la cooperativa ha sido fundamental Para que salga adelante Entonces estamos con toda la disposición En la parte comercial y hablar Nuestro supermercado Nuestros áreas Insumos, agrícolas Nuestras ferreterías La parte del servicio centro Cada vez tratando de mejorar De hacer mejor las cosas De ser muy comprometidos Con la parte del servicio al cliente No obstante podría pasar cosas ahí Para eso están nuestros administradores Nuestro gerente Don Jaro Sevilla Que es nuestro gerente comercial Dispuesto a atender cualquier inquietud Pero sí con Petarazú Con una idea fija De crecer Pero crecer firmemente Y crecer en beneficio De los productores Y al final de cuentas En beneficio De los habitantes De la zona de Los Santos Con Petarazú crece La zona crece Y en eso no tenemos Puedes de vista Eso se llama economía circular Y creo que con Petarazú Al igual que las otras cooperativas De la zona Que hay que reconocerle su trabajo Estamos para que se mejore La calidad de vida De todos los habitantes De la zona de Los Santos Y de la zona norte Bueno y algo interesante O importante también De resaltar Como lo decía Don Gustavo Pues la cooperativa No es únicamente café Es nuestro eje central De la economía De lo que es Todo el motor De la cooperativa Pero adicional a esto Se han desarrollado Diferentes Negocios comerciales O diferentes oportunidades Beneficios Aquí a la comunidad De la zona de Los Santos Que muchas personas Pues aprovechan Algo que Pues se ha trabajado Ya desde hace mucho tiempo Es Pues en todas las actividades De bienestar De las comunidades Por medio del Comité De Educación Y Bienestar Social La idea Pues de este comité Es dejar esa semillita Del cooperativismo También en las nuevas generaciones Y por supuesto Pues apoyar Aquellos grupos culturales Deportivos Pues que resaltan Todo lo que es La identidad De la zona De Los Santos Inclusive pues este fin de semana Vimos la gran presentación Que tuvo la banda municipal Café Tarrazú En el Festival De La Luz Ganando un destacado Segundo lugar Ellos pues Nos han representado Este año también A nivel internacional Allá en Facatativá En Colombia Donde pues Se dejaron también Algunos premios Y esto Se logra gracias Al respaldo De este comité De educación Y Bienestar Social Aquí tenemos Una de sus representantes Como lo es Pues doña Fanny Cordero Doña Fanny Pues ya Conversábamos Sobre algunos Poquitos méritos Que ha tenido Pues La banda Pero además De la banda Hay otros grupos Que también Pues se han destacado En sus actividades Y que logran éxito Gracias al respaldo Del comité de educación Y bienestar social De verdad Este don Julio Un saludo cordial De parte del comité De educación Y bienestar social De esta familia Copete Razú Nuestra cooperativa Cumple 62 años De responsabilidad ¿Verdad? Esos 62 años Es un parámetro Que nos indica Que las cosas Se han hecho muy bien Y que se pueden hacer mejor Entonces Por dicha Que tenemos una empresa Como Copete Razú Con esa visión Siempre a futuro Dentro del plan De educación Y bienestar social Se refleja mucho La parte De buscar La posición De las diferentes Poblaciones Iniciamos con la niñez Con los jóvenes Con los adultos Y con los adultos Mayores Nuestra cooperativa Refleja mucho El séptimo principio Que es Responsabilidad empresarial Y muchos de estos temas Pues se reflejan En las diferentes posiciones De nuestra zona Y fuera de ella Estamos abarcando Toda la influencia De los santos Y la zona norte Como le llamamos Pero la Copete Razú Siempre se enfoca En dar participación A todas estas poblaciones Precisamente por eso Dentro del comité De educación Y dentro del plan Que se formula Todos los años Ponemos en práctica La semana El cooperativismo Porque tenemos que Dejar la semillita En nuestros niños Y niñas También la parte De los jóvenes Lo que usted decía Darle participación Para evitar La parte social Verdad Que a veces Esa parte social Tenemos que enfocarla Mucho Para que los chicos No se nos desvíen Precisamente Por eso Se le está dando Ese aporte A esta población De jóvenes Que nos han Dado mucho mérito A nivel nacional E internacional También estamos Trabajando Con la parte Del ambiente De reforestación De evitar La tala Y más También estamos Trabajando Con la sabiduría Que tenemos Que rescatar De nuestros adultos Mayores También la parte De ayudar A los asociados En situaciones Difíciles Económicas También el comité Se hace presente Porque siempre Siempre La Copete Razú Se preocupa mucho Por sus asociados Y sus asociadas Y por el bienestar De toda la zona En general Como un sentido Común Para eso Son las cooperativas Para ayudarnos Unos con otros Si me permite Agregar Algo que dice Doña Fanny Es muy importante Las alianzas Que hacemos Con distintas Organizaciones Para poder Que haya mayor Impacto en eso Bueno Nosotros Durante este año Se ha trabajado Muy de cerca Con la parte De educación Con la dirección Regional De Los Santos De educación En donde hemos Tenido varios proyectos Muy bonitos Y que este año Se quieren desarrollar También con el Comité De Educación También importante En la parte De deportes El apoyo Que se ha dado Al equipo De Balomano Que también Tan buen nombre Nos ha dado A nivel nacional E internacional También la parte De carrera De otro día La carrera Que siempre me olvidé El nombre de Julio Esa carrera Trae Que se desarrolló En la hacienda Capitalera Que tuvo el apoyo Con una participación Increíble Vamos a estar Ciclismo El ciclismo Que nos ha apoyado Y el taekwondo Vamos a estar Apoyando la carrera Nubotrópica Que se va a hacer Ahora en febrero Y otra serie De actividades En donde Si algo ha buscado El Comité de Educación Y la gerencia De relaciones corporativas Nos obligó Es que Hay impacto Nosotros no estamos Para patrocinar Alguien ahí Que una ayuda Muy individual Y en eso Queremos que nos Que nos entiendan Sino que sean A nivel de organizaciones Para que el impacto Sea mayor Porque los recursos Son limitados No es que tenemos Demasiado dinero Sino que lo vamos a manejar De la mejor forma Y que ese impacto Llegue a todos Eso yo quería mencionarlo Y creo que es un norte Que ha tenido El Comité de Educación Bueno Don Gustavo Doña Fanny El tiempo nos gana Quiero agradecerles Por la compañía Y por pues conversar Un poco sobre Lo que es nuestra identidad También acá En la zona de Los Santos Y específicamente En la cooperativa Vamos a terminar Con la presentación De este ensamble navideño Antes de eso Quiero presentarle A los integrantes De este grupo Porque está Juan Pablo Ugalde Quien ahí ilustra Con la guitarra Y la voz Tracy Vargas Que también aparece Con su melodiosa voz Marcela Ramírez Con la flauta Traversa También Bruno Sánchez Que aparece en el bajo Elliot Sánchez En la batería Y Elías Campos En el teclado Ellos son El ensamble navideño Que nos han acompañado El día de hoy En este programa De Copetarrasú Hoy De parte De toda la cooperativa Queremos desearle Unas felices fiestas Que la pasen bien Que la pasen En familia Que pues disfruten Bastante Durante este Fin de año Y que pues Todos los propósitos Y todas las metas Que ustedes Pues se tengan Planteadas Para el año 2023 Se cumplan Así que entre todos También esperamos Cumplir con la meta De nuestra cosecha 2022-2023 De parte de Julio Naranjo Y de toda Copetarrasú Nos despedimos aquí Con estas canciones navideñas Que ilustran toda la época Acá en la zona de Los Ángeles Con estas canciones navideñas Con estas canciones navideñas Yo me eché remiendo Yo me lo quité Cargada de chocolate Lleva su chocolatera rin-rin Yo me reventaba Yo me remendé Yo me eché remiendo Yo me lo quité Su molinillo Y su anate María, María Ven acá corriendo El chocolatillo Se lo están comiendo María, María Ven acá corriendo El chocolatillo Se lo están comiendo Hacia del lemba Una burra rin-rin Yo me reventaba Yo me reventé Yo me eché remiendo Yo me lo quité Cargada de chocolate Lleva su chocolatera rin-rin Yo me reventaba Yo me reventé Yo me eché remiendo Yo me lo quité Su molinillo Y su anate María, María Ven acá corriendo El chocolatillo Se lo están comiendo María, María Ven acá corriendo El chocolatillo Se lo están comiendo Yo me reventé Yo me reventé Yo me reventé Yo me reventé Se lo están comiendo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.